Mi nombre es Henry Brunaga, bienvenidos a mi canal, y aquí comienza mi historia en Nueva Zelanda. Hace tres semanas entré a Nueva Zelanda con mucha ansiedad y temor, como muchos de ustedes estarán ahora. Y esta es para todos los que vienen con la Working Holiday Visa, como también con la visa de estudiante. Ah, y les quiero contar mi experiencia al entrar al país por primera vez en mi existencia. Para contarles esa historia, familia, tenemos que remontarnos a Bangkok, Tailandia, donde toda esta aventura comenzó. Compré un vuelo de Bangkok a Auckland, muy, muy, muy barato, pero en este vuelo había un truco. No tenía que despachar maleta, así que tuve que hacer algo al respecto con mi maleta y mis cosas. Una, una, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Se imaginan? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sawadika! El primer paso... ...realizado. ¡Con éxito! Bueno, el vuelo de Van Gogh hacia Oakland hacía dos escalas. Una en Kuala Lumpur donde tenía que estar 12 horas. ¡Es muchísimo calor! No saben el calor que hacía. Así que... Voy a sentarme con un par de cosas. No ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera me vieron la mochila. Aunque tenía un cartel que decía... Estrictamente 7 kilos y una sola mochila. Yo pasé con una en la mano y la otra puesta. Y me dicen como el lobo. Los Tais son bastante relajados. Así que yo no creía que me iban a decir mucho. El resto está aquí en Malasia. He visto acá, te revisan hasta el centímetro. Ok, ahora sí. Tenemos 12 horas. Y aquí está el aeropuerto. Me tuve que poner toda la ropa de vuelta. Ok, 12 horas después. Son las 10 y 45 de la noche. Y tengo que ponerme la ropa. Así que de nuevo, no toda. Porque ya tengo bastante encima. Y mi segunda escala era una súper corta escala en Gold Coast. De una hora y media. Voy a poner un par de mochila. Hacer mágica. Que se ve más chiquita. Perdonen, eh. Tienen que vestirme en frente de ustedes. No, no es mi costumbre. Pero tengo que ganarle esta avenida. Son 80 dólares si tuviera que pagar la mochila. Imagínense. Lo que cuesta el ahorro. Es el calor, el sacrificio. Sumor. Y olor. Olor, mucho olor. A ver, en Kuala Lumpur todo salió perfectamente bien como lo planeé. No hubo ninguna revisión tan rigurosa en el aeropuerto como yo pensaba. Pasé libremente hacia el avión sin que nadie me revise nada. Por más que habían carteles que decían solamente 10 kilos. Yo tenía mucho más que 10 kilos. Felizmente no me revisaron la maleta. Y pude tomar mi vuelo hacia Australia que solamente duraba una hora y media. Solo quiero mencionar en estos momentos que el vuelo desde Australia a Gold Coast hacia Auckland. Fue uno de los vuelos, digamos, más hermosos que experimenté en mi vida. No. 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 Aquí comienza mi drama en Nueva Zelanda Para entrar a Nueva Zelanda con la Working Holiday te piden dos cosas principalmente familia El seguro de viajes y el dinero que tienes que tener en tu cuenta para que te puedas financiar por el primer mes Que no, quizás, no vas a tener un trabajo Yo tenía una cosa segura, el día anterior ya me había comprado mi seguro de viajes por un año Por si acaso, porque no sé si me va a quedar un año, pero lo tienes que tener por toda la visa Y segundo, ya había hablado con mi hermano, algo que siempre hago, que me ponga dinero a mi cuenta En caso tenga un percance en el aeropuerto con el agente de migración Pues saco el dinero, saco el efectivo que tengo y se lo muestro Yo estaba tranquilo porque mi hermano siempre lo hace y yo estaba listo para entrar Bah, no le voy a mentir, yo estaba nervioso, ansioso, cansado y sin paciencia a la hora de entrar a Nueva Zelanda Estaba nervioso porque todo acaso es diferente, digamos Te pueden preguntar mil cosas o te pueden dejar pasar en dos segundos No sabía que iba a pasar conmigo Ves que uno sobrepiensa mucho las cosas y comienza a crearse situaciones que no existen Pero ¿qué pasó? Me dejaron entrar afortunadamente sin preguntarme una sola pregunta Fue muy fácil entrar, 20 segundos y estaba dentro del país Hace un frío aquí ahorita Entrar fue muy sencillo, eh Igual yo tenía todos los papeles listos pero estaba preparado por si me preguntaban algo Pero no me preguntaba absolutamente nada, solamente mi dirección Si sabía cómo llegar a mi dirección y en qué pensaba trabajar Y nada más, fueron dos segundos de entrevista que me fue a entrar de una patada Así que mejor que tengan todos siempre listos por si acaso No se confíen, eh Te hace un frío aquí Ya una vez dentro del país le digo Hey Carlos, me llegaste a pasar la plata Yo le digo, chimba, si es así, pásame tu número de cuenta por favor Espérame, dice No nada, recién lo iba a hacer Es una expresión peruana Chucha, entonces entré confiado Ya no necesito Pone carita de risa a Carlos y yo le digo, yo estoy dentro del país Ya fue, gracias de todas maneras Porque si él siempre me presta, siempre me hacemos eso Imagínense que no me dio la plata Yo entré como Pedro en mi casa por migraciones y no tenía ni un centavo en mi cuenta Solamente tenía cien dólares en mi cuenta, quinientos dólares en efectivo Si el oficial me paraba y me preguntaba por los cinco mil dólares nuevazelandeses Que tenía que tener en mi cuenta o en efectivo o en tarjetas Para poder entrar al país Estaba quemado, quemado Felizmente no pasó Ahora sí hablemos de lo importante Los que quieren saber cómo llegar a tu destino en la ciudad de Okla Cuando sales del embarque Obviamente tienes que ir a buscar tus maletas En caso que hayas despachado maletas Salgas tus maletas Cuando sales de la parte de llegada Vas a ver todas las tiendas Casas de cambio Restaurantes, cafés Muchas personas esperando a sus seres queridos Otras personas esperando a sus amigos Etcétera, etcétera, etcétera Lo que tú tienes que hacer es buscar el bus que te va a llevar a tu destino Primero, primero lo que tenemos que hacer es ir a este lugar que se llama Scythe Que está justo casi al frente de donde vas a llegar Sales por la puerta al frente a tu derecha Va a ser un lugar que se llama Scythe Hay una señorita muy amable Muy amable Nos va a ayudar a resolver todo este problema Bueno, aquí en este lugar vamos a comprar nuestro boleto de bus en Skybus Lo puedes comprar en este lugar O puedes comprarlo afuera Que es lo mismo La verdad yo lo compré adentro Felizmente porque la señorita me orientó en absolutamente todo Me dijo cuál bus tomar Porque hay dos líneas Digamos, las líneas salen del aeropuerto que es así Y se hacen esto Y terminan las dos en el centro Yo me tuve que tomar una para que me deje por otro lugar Porque mi objetivo, mi destino estaba en otro lugar Así que le tuve que preguntar Ella sacó el mapa Me ayudó Me apuntó qué parada tomar Y me dijo 18 dólares que tiene dos rutas Tú tienes que preguntarle O le das la dirección a la señorita En su computadora Y te va a decir cuál tomar Y dónde bajarte con una guía Ten cuidado Camina 20 minutos Vas a llegar a tu destino final Así que fue súper súper fácil Y lo otro que tienes que hacer Es que tienes que salir Y esperar tu bus El que diga el nombre Digamos las dos líneas Tienes que esperar el que diga La línea que tienes que tomar Y nada más A ver, yo sé que muchos de ustedes no hablan inglés Y los que hablan inglés Por favor, no se confíen con el asiento de aquí Porque es muy cerrado Lo que yo hice fue Me bajé el mapa en el aeropuerto Y marqué mi destino final En Google Maps Así que pude seguir Mi movimiento en el bus Hasta que supe en qué paradero bajarme Y preguntar al chofer Con el mapa en la mano ¿Sabes qué? Quiero bajarme aquí Por favor, avísame cuando estemos cerca Es súper fácil tomar el bus Y se puede pagar con tarjeta Es más, les aconsejo Que no cambien Ni un dólar en el aeropuerto Porque es la peor tasa de cambio Que yo he visto En mi existencia No he visto ninguna Taza de cambio tan mala Como el aeropuerto de Nueva Zelanda Acá en Oakland Así que no lo hagan Traten de pagar Con tarjeta Si tienen tarjeta de crédito O de débito Y si tienen que cambiar algo Cambien 50 dólares 20 dólares Algo suficiente Para que puedan sobrevivir Esa noche O ese día Hasta que lleguen al centro de la ciudad Y puedan cambiar sus dólares Las casas de cambio Abren hasta tarde Así que no tengan problema Con eso Y acá se acaba el video Familia Reiterándoles Que tienen que tener Todos los papeles listos Los que les piden El seguro de viajes El dinero Y todo lo que les están pidiendo Téngalo por favor Aunque no me lo hayan pedido a mí Puede que te lo pidan A ti Si a ti Te lo pueden pedir No se confíen Háganlo de todas maneras Porque cada caso Es diferente Y para terminar este video Familia Si tienen que llegar En invierno Por favor Traigan abrigo Yo no la pasé bien Historita así Mira Sigo cubierta todo el rato No lo estoy disfrutando Tanto el invierno Nueva Zelandés Pero Me tocó llegar Porque mi visa se acababa Así que tuve que entrar Antes de que mi visa se expire Si les ha gustado el video Por favor Dale me gusta Ya comenzó la temporada Nueva Zelandés Familia Tengo mucha información Para compartir videos Mini documentales Voy a hacer también Hay consejos Tengo guías Tengo absolutamente todo Para compartir con ustedes Si quieren saber algo más Por favor Coméntenlo Abajito Me estoy congelando Si vienen invierno Cúbranse bastante Si ya en verano Es lo mejor Porque gradualmente Van a entrar al invierno Y así se van aclimatando Yo llegué acá A 10 grados Después de estar en Tailandia Y me querían aguantar Ya saben Activen las notificaciones Dale me gusta Suscríbanse por favor Que se viene contenido Contenido Bueno Nos vemos Vamos ¡Gracias! 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 Gracias.